...acá en la zona, en este lugar. Ellos están armando un lugar muy lindo, que ahora lo están firmando. Y bueno, después también va a estar Pinturería Índigo, con las pinturas, Casa Santini, con todo lo que es electricidad. Claro. Marmolería Garcías. También va a estar Expo Abertura, de Guillermo Rivadola. También va a estar con la cerámica Kaiser, revestimiento. Pericles, ¿qué cantidad de locales hay disponibles? Mirá, más que locales, yo diría son metros cuadrados. Hay unas partes que son espacios, porque hay unas partes que yo tengo con algunas paredes, algo así. Pero además son espacios. Normalmente trataremos que sea lugar abierto, que todos vean todo. Es impresionante, estamos viendo las imágenes con la cámara. Ahora, ¿qué cantidad de metros cubiertos tiene ese tremendo lugar? No, no, este, esto que estás viendo ahora tiene 540 metros. Tremendo, impresionante. No, no, esto es poquito, sí. Ah, ¿falta? No, falta muchísimo. Esto es una cuarta parte lo que estás viendo, un poco menos. Bueno, un mega lugar. Sí, después tenemos, bueno, hay un stand con muebles de Mar de Plata, que acá en la zona fabrica muebles de cocina, placares a medida. Después tenemos también que ya estamos charlando para traer algunas motos para vender también. Ah, mirá, vamos. Sí, 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 también estamos para que haya también celulares, una persona que vende totalmente lo que es completo de riego por aspersión, marca UNTER, directo de fábrica. Bueno, y de todo. Sí. Increíble. Estamos hablando también que es posible, hay muchos que ya están concretados, hay más de 10 que ya están concretados, que ya se están instalando. Y algunos que se van a ir sumando, evidentemente, ¿no? Claro, algunos sí. Después tenemos el restaurante Bocata de Madariaga, en la confitería, también tenemos la confitería Bocata. Bueno, hay varios, hay muchos más. Muy probablemente, con lo que nos estás contando, ya que decías, para la construcción, nombraste telefonía celular, motos, pero también seguramente se irán sumando empresas que estén en el rubro gastronómico también, ¿no? Digo, va a ser gastronómico, ¿por qué no? Sí, 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 es posible, sí. También hay una metalúrgica, Fogli, acá de la zona. Va a haber un kiosco con pago fácil. Mirá vos. Estamos tratando de que pongan una ferretería también a alguien. Es decir, pericles que de ahí no salen sin algo. Sí, maquinarias también. Va a haber un montacarga, también que va a ser para discapacitado, por la duda, como un tipo ascensor muy bien armado. ¿Esto ya está habilitado? ¿La gente ya puede visitarlo, comprar, adquirir? Está habilitado porque el negocio nunca cerró, nosotros vendemos materiales y se está armando despacio, ¿no? Claro. Bueno, el salón ya está terminado todo esto. Lo que estamos haciendo, que se vayan instalando cada uno de a poco porque no lo podemos hacer totalmente de golpe. Claro, claro. Yo calculo que en cosas de 15 o 20 días más, ya hay instalado fácil 8 o 10 negocios. Bueno, tremendo. La verdad que estamos viendo la infraestructura que es enorme, moderna y muy cómoda de recorrer para todos los clientes, ¿no? Sí, ahora vas a ver la parte de arriba. También va a haber uno con decoraciones para el hogar, totalmente. Bueno, desde el cero a la casa terminada, ¿no? Sí, exactamente. Terminada y decorada. Impresionante lo que es el edificio. Ahora vas a ver lo que es esto arriba, que posiblemente venga Händel con los artículos de hogar y muebles y la confitería que estamos armando acá arriba. Ahora lo vas a ver porque está muy, muy lindo. Ah, mirá, confitería también. Sí, sí. Y que para recorrer ese lugar te lleva largas horas. Hacés un empaz, te tomás algo, comes algo y después ahí con el resto. Y bueno, después hay una persona que va a estar acá, que va a saber que acá hay como un techito, lo estarás viendo ahora. Bueno, acá instalan todo lo que es solar. Pantallas solares, iluminación de calle, termotanque, calefacción para las piletas natación, para tener luz en tu propia casa, van a tener todo esto. Y acá el restaurante, que ya acá lo está enfocando, creo, lo están armando ahora. Muy bien, ahí la barra, las mesas ya están instaladas. Muy bien, la verdad. Bueno, felicitaciones por este sueño cumplido que ha comenzado y que seguirá extendiéndose. Maravilloso lugar, Pericles, la verdad. Increíble, ¿eh? Te agradezco mucho. Gracias por abrirnos las puertas del lugar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por venir y darnos, en este caso, nos estás dando una mano. Allí vamos a estar recorriendo, seguramente. Bueno, correcto. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, tremendo lugar. Impresionante, Oscar, ¿eh? La verdad, increíble. Impresionante, pero bueno, el lugar nuestro va a ser acá. El barcito, claro. Para ir viendo desde arriba justamente todo lo que ocurra en el sector de abajo. Un mall, un shopping de la construcción, espacios abiertos, es como una gran exposición permanente, showroom de cada uno de los rubros de la construcción y otros, como nos mencionaba recién, Pericles, Caligari, telefonía, habrá venta de motos, allí un bar que se está construyendo. Genial, ¿eh? Gracias, Oscar, por esta visita. Dale, también. Muchísimas gracias. Hasta luego. Genial el lugar, Pau, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Genial. Impresionante. Ya vas ahí con el terreno. Necesito esto, esto, todo, hasta la decoración. Hasta el café te tomas. Bueno, escuchamos un poquito de música. Dale. Dale y ya venimos con más información. Gracias. Gracias.